Con una inversión de 7 mil millones de pesos, Arca Continental expandirá su capacidad productiva en México, Ecuador, Argentina y Perú. Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola y fabricante de botanas, invertirá 7 mil millones de pesos para ampliar su capacidad productiva en 2016. La compañía detalló que el 60% se destinará a México y el resto a Ecuador, Argentina y Perú. En conferencia, Manuel L. Barragán, presidente de la corporación, expresó que estos recursos serán utilizados para impulsar su crecimiento orgánico, aunque no descartó adquisiciones de empresas. El ejecutivo subrayó que este año Coca-Cola cumple 90 años de haber llegado a México. En 2015, Arca Continental destinó 5 mil 700 millones de pesos para su crecimiento orgánico y 17 mil millones para la compra de Corporación Lidli y otras operaciones inorgánicas, informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.